Bueno, estamos en el Parque Reforma Y sigue la fuente, si funciona Aquí está la zona de arriba Completo abandono de las autoridades del Ayuntamiento de Tuxal Miren nomás, parece agua de drenaje Qué bárbaro, joder La chica está guapa o está fea? Está bien, está bien A ver, a ver, pongan atención, pongan atención Aplauso para Guadalupe, ¿verdad? Para Guadalupe Al aplauso para Oscar Pongan atención, ¿verdad? Pongan atención, bien, a todas las mujeres cuando tienen un nombre y luego les dicen de cariño el sobrenombre del que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, Guadalupe, a las Guadalupe le dicen? Lupita, bueno, a Lupita A las Carmen, Carmelitas, correcto Yo tenía una prima que se llama Penelope, de cariño le decíamos la negra En serio, en serio, para atacar a este lado ¿sale? Pongan atención, ¿sale? Vamos a jugar al payasito, pide De este lado de este equipo De este lado de este equipo ¿sale? Esperemos que los apoyen Esperemos que los apoyen Esperemos que los apoyen Vamos a jugar al payasito, pide Yo pido las cosas Ustedes van corriendo por el público Esperando que yo los desporten, ¿vale? El payasito pide rápidamente un calcetín Un calcetín, rápido, rápido ¡Muévete! 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 ¿Sabes a qué huele? Huele a americanista ¿Le vas a la América? No Y además se paga solo, mira Y el calcetín no miente, el calcetín no miente, el calcetín no va a decir que es el hombre mandilón de aquí, el hombre mandilón, el hombre mandilón, que nada más se la pasa con el celular, el hombre mandilón. El calcetín no va a decir que es la mujer que le pega al marido, que es la mujer que le pega al marido, lo maltrata, lo inicia, lo golpea, el calcetín no va a decir, cuando el amor es puro y sincero no importa que sean entre caballeros, el calcetín me va a decir, quien es la mujer guapa, atractiva, inteligente y fiel de aquí. ¿No hay? Te descompuso. No, sufra en envidiosa, la mujer más guapa de aquí sufra, a que le fuese. Es de emoción, es de muy bien. Venga, el calcetín me va a decir tiene que ser hombre guapo, atractivo, inteligente, y fiel. Volta para acá, güey. No, espérate. Gracias por ver el video.